Hola, buenas tardes. Estamos en charlas de feria en el stand de la Defensoría del Pueblo en la Feria del Libro con Martín Sanziaga Kawamichi. Tenemos dos libros de él que vamos a sortear en el programa de radio de la Defensoría los sábados por Radio La Red. Martín es escritor de varios géneros, de literatura infantil, de literatura oriental. Él vivió en Parque Chacabuco, en San Cristóbal, en Santelmo, en Barracas, en Villa Crespo, en el microcentro, en Lugano 1 y 2, en Villa Ortuzar, en Santelmo, en una casa embrujada en la Nusa Oeste. Pero su barrio de pertenencia es el barrio Sarmiento, en Villa Celina. Martín, muchas gracias por venir. Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero preguntarte porque leyendo tu biografía hay un descubrimiento con la literatura en la adolescencia y también un proceso de escritura y al mismo tiempo eso está atravesado o no, preguntártelo, por un descubrimiento también familiar. ¿Cómo se conjugan todos esos descubrimientos o si van por separado? Fueron por separado. Yo descubro la lectura de forma tardía. No fui un chico lector. Empecé a leer a los 13, 14 años y hasta ese momento me escapaba a los libros. De hecho, si me reganaban un libro para un cumpleaños me daba bronca porque me parecía un regalo valido para mí, que no tenía sentido. Lo hice, empecé a ver la lectura de otro modo a partir de empezar a escuchar el programa de Alejandro Dolina. Y entonces empecé a leer con fervor, con muchas ganas. Inmediatamente empecé a intentar escribir, pero eso fue, en realidad, los primeros cuentos ocurrieron mucho después. En realidad, empecé a escribir a los 14, 15 años y creo que terminé mi primer cuento a los 21. Era un bosquejo, nada más. Y en cuanto al tema familiar, que tiene que ver con mi apellido, Sancia Kawamichi, eso tiene que ver con la cuestión de los orígenes de mi papá. Mi papá fue padre, tuvo un padre japonés, Kawamichi, y este hombre murió cuando mi papá tenía dos años. Mi papá después fue adoptado por el segundo marido de mi abuela y adoptó el apellido de Sancia. Yo siempre creí que mi abuelo biológico era Juan Sancia, y no, me entero que el día que Juan Sancia muere, mi viejo no se aguanta más y me dice, mira, él no es tu abuelo biológico, en realidad tu abuelo era japonés. Bueno, ahí me cuenta toda la historia, hubo un rechazo en mí hacia ese abuelo japonés, porque para mí mi abuelo es mi abuelo Juan. Y después el contacto con Japón vino muchísimo después, 20 años después, y a través de, o a causa del arte japonés, sobre todo del cine y la literatura. Pero no, 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 no necesariamente está ligado a esa... No quiero que buscara mis orígenes, pero sí hay, de alguna manera la sangre tira. O sea, digamos, que me empecé a mover en unas aguas en donde veía que no me ahogaban. Y tu proceso de escritura decís que también fue tardío y fue lento, pero sin embargo te volviste muy prolífico también, digamos. Encontraste, ese descubrimiento produjo como una catarata creativa, no sé cómo administraste eso, pero fue como un torrente después creativo. Y porque fue encontrar la forma. Yo escribía de una manera, y eso le suele pasar a muchos escritores, yo escribía utilizando, enfrentando el texto de una manera, y era una manera que no conducía nada. No podía terminar nada de lo que empezaba. Así durante muchos años, hasta que decidí cambiar. Era casi como metodológico. Claro, tenía un método que no me servía para nada. Hay autores que ese método sí les sirve, que es, por ejemplo, antes de empezar a escribir, tener toda la historia en la cabeza. Bueno, a mí no me sirve. Yo no me ponía a escribir hasta que no tuviera todo lo que iba a pasar en la cabeza. Y después me aburría. Me aburría o se me ocurría otra historia. Entonces descubrí, después de cinco años de bosquejar y de fracasar en todos los intentos, descubrí que yo necesitaba partir de algo mínimo. De algo mínimo. Y que me iba a ir enterando a medida... Vos también descubrías a medida que escribías. Sí, y me ocurrió algo que es esto de escribir casi sin pensar. Casi sin pensar. Pienso más cuando no escribo en el texto que cuando me siento. Cuando me siento, sale. Y es algo que me ayudó para escribir a una velocidad que yo no estaba acostumbrado antes. Antes podía estar 20 días con un solo párrafo. Y ahora... Fluye. Fluye. Fluye después. Yo escribo de un tirón la primera versión y después estoy mucho tiempo corrigiéndola. Laburándola. Pero necesito que la primera versión salga de un tirón para... Casi catárquico. Claro. Sí, sí. Pero para saber que tuvo un destino todo esto. En ese mismo proceso, preguntarte en realidad dos cosas. Es lo que te surge, en realidad, por dónde va. Vos decís que te sentás y vas descubriendo vos mismo también el desarrollo. También escribiste distintos tipos de género, ¿no? Escribiste literatura infantil, literatura oriental, policiales. Se te ocurre una idea y cuando la vas escribiendo decís esto puede ser literatura infantil, esto puede ser un policial. De antemano se te ocurre el género. ¿Cómo se te ordena o es una cosa que vos decís bueno, puede funcionar por acá? Creo que también tiene que ver con las ganas. A mí me gusta más escribir literatura infantil, realmente. Me cuesta. Por lo general, de cada diez cosas que encaro, ocho son para adultos y dos de literatura infantil. Creo que en un primer momento yo quiero que todo lo que voy a escribir sea infantil. Y después, creo que toda mi obra, mi obra no, digo, los textos míos para adultos son textos infantiles que fracasaron. Como sea, comienzan a fracasar ya en la primera frase. Ya me doy cuenta con la primera frase que es para mí lo fundamental. La primera frase a mí me sirve para saber dónde estoy parado. Y ahí yo ya sé para dónde va a salir el texto. Después no me pongo ningún tipo de límites. Si un texto que yo creo que es infantil se me va de las manos, bueno, no me hago problema. Porque, digamos, lo peor que me puede pasar es que sea un texto para adultos. ¿Tampoco está mal? Claro. Sí, sí. Pero no pongo límites en cuanto ni a temáticas. En realidad, creo que laburo casi los mismos temas para adultos y para chicos. Hablábamos antes de empezar a grabar de esto de escaparle al encasillamiento, ¿no? Como hay una idea instalada de que no hay que encasillarse en un género en particular o seguir ciertas reglas de un género en particular. Y vos decías en una entrevista que eso te parecía una lectura un poco tibia del escritor de sentirse que producen un determinado género. Sin embargo, vos escribís en géneros distintos. ¿Sentís una rigurosidad especial cuando te decís, bueno, voy a escribir sobre esto? ¿Te trazás determinadas líneas que tiene que tener ese texto? No sé, si es un policial tiene que transcurrir determinadas cosas. Si es una literatura en género, no sé, oriental tiene que tener estas características que no se pueden mover. Es que tiene que ver con cómo escribo yo. No, no puedo estructurarme de esa manera, pero yo no creo que sea una virtud. Por lo general, las novelas policiales que yo escribo no son del todo novelas policiales, son novelas de literatura negra. O sea, las cosas infantiles están también ahí entre una cosa. Pero no tiene que ver con una rebeldía, sino más que ver con una incapacidad mía de poder someterme al rigor de un género. Cuando me someto al rigor de un género, a las reglas de un género, yo termino perdiendo. Pero hay escritores que le ganan, que vencen al género. Hay un montón de escritores que logran imponerse ante el género. Yo si escribo un policial, me diluyo, siguiendo determinadas pautas del género, me diluyo y deja de ser mío. No tiene esencia. No tiene esencia, pero hay escritores que sí pueden hacerlo y yo admiro eso. O sea, me encantaría poder tener ese encasillamiento y decir, bueno, escribo novela policial, soy autor de novela policial. No me regodeo en ese fracaso de decir, ay, lo mío no se encasilla. No, no se encasilla, pero por gil, digamos. Porque no me sale. Claro, no porque sea una virtud. Martín, estuvimos hablando de muchas de las entrevistas que hicimos acá en la feria sobre cómo la literatura es una experiencia que transforma, aún en el ejercicio de la lectura, pero también transforma el proceso creativo del mismo escritor, ¿no? Como lector, pero también cuando le es devuelta cierta visión de su propia obra, cuando la comparte, cuando participa en talleres, en lecturas colectivas, digamos. Hay como dos esferas. La literatura que nos transforma en la manera en que nosotros vemos el mundo, en que nos autopercibimos. Eso es como una experiencia individual. Pero también hay una experiencia de la literatura que transforma la manera en que producimos esa literatura. Estas dos dimensiones del proceso, cómo funcionan en tu caso particular. Mira, en cuanto a lo que es este contacto con la literatura que escriben otros, con los textos que escriben otros, sí, hay textos que te modifican, pero no sé si la manera de escribir. Creo que me modifica la manera de leer. Y cuando algún libro te cambia la manera de leer, de entender desde la lectura algo, termina modificando tu escritura. Me ha pasado con muchos textos, incluso con textos de crítica, no solo con textos de ficción, o con críticas puntuales de un libro, o sí, sí, ese crítico, cómo me gusta, cómo está leyendo este hombre, y termina modificando esa crítica a un texto, no que sea mío, sino a un texto ajeno, termina modificando también mi manera de leer y, por lo tanto, mi manera de escribir. Hay muchas cosas que modifican mi manera de escribir, no solo la literatura, pero sí la literatura, los textos ajenos, creo que la mayor influencia, ¿no? Pero a veces pienso que son muchas las cosas que influyen a un autor. ¿No sentís que eso fue cambiando también tu proceso de escritura y la forma en que escribís también fue cambiando con esas experiencias, con las cosas que usted... Sí, 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 pero también con una película, con muchas, hay muchas cosas que modifican, incluso una comida, te podemos, pero... Sí, un viaje. Un viaje, claro. Yo creo que... Un anel, total, no sé. Que a mí me pasa como autor que casi todo lo que yo experimento lo pienso a través de la escritura, atravesado por la literatura. Entonces, de alguna manera termina influyendo mi manera de escribir. No puedo mirar el mundo de otra manera. Eso a veces tiene sus contras, porque uno anda mirando el mundo a veces, es un idiota, pero es lo que nos toca, es lo que nos toca. Yo miro algo y estoy pensando... ¿Estás pensando en esa clase? Pensando, sí, 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 incluso, como te decía antes, quizás pienso más en la escritura, en los textos, en la literatura, que cuando no estoy escribiendo, que cuando escribo. Cuando escribo, es donde fluye todo aquello que estuve pensando y que se estuvo... Todo ese universo que estaba dando vuelta. Claro, claro, claro. Por eso los escritores son medio raros para llevar adelante otro tipo de oficios. Por eso desarrollan oficios vinculados a la literatura. Claro, yo me imagino, si yo fuera guardavidas, se me ahogan todo, porque me quedo pensando en otra cosa. Martín, para ir terminando, dos últimas. La primera es cómo te llevas con el mundo digital, con la lectura en soporte digital, o cómo ves ese pasaje que está ocurriendo de la literatura en el formato físico del libro al soporte digital. Con la lectura digital me llevo mal, no me gusta leer de pantalla, pero es algo a lo que me parece que si el mundo conduce a eso, no creo... El formato de libro me gusta, pero no me parece que sea lo más importante. No, no, me parece que tampoco la literatura se publicó siempre en libros. No, entonces es una cuestión de un formato que me gusta, que me gusta más que la computadora. Pero ya no sé si es esencial. Hay amigos míos, muchos amigos que leen en otros formatos y no vean diferencias. Entonces, para mí se me complica un poco, pero porque no tengo el libro, la tablet, y entonces tengo que leer de la computadora. Pero quizás si tuviera el librito ese, me enganchas. Me enganchas. Pero no tenés nada en particular, ni a favor ni en contra. No, no, no. No, no, bueno, a favor me parece que hace que los libros, los textos sean más accesibles. Uno puede acceder a textos que no hay manera que no puedas acceder, que no sea por el término de lo digital. Muchos textos que ya no están editados, que se agotaron. O no están publicados. A ese nivel es una ventaja enorme. Lo digital es una ventaja enorme, incluso para los escritores. Yo mi primera novela que la escribí antes de internet, había una parte que transcurría en Río Negro, y tuve que ir a la casa de Río Negro para ir a buscar un mapita, y el lugar específico de Río Negro en donde sucedía, no lo tenía en la casa de Río Negro, en mapita, tuve que ir a buscar un mes para conseguir eso. Y cuando me llevó el mapita, era una tontería. Después dije, ¿para qué tanto lío? Pero ahora en internet, si quiero ese mapita, lo encuentro en un minuto. Sí, hasta la casa. Yo creo que estafa, nos hace ahorrar mucho tiempo a los autores cuando uno investiga. Porque uno investiga con un determinado rigor, pero no con el rigor de un investigador, con un historiador, por ejemplo. Por lo menos, no yo, hablo por mí en realidad. Quizás un historiador necesite ir a la biblioteca y realmente ir a la fuente original, pero son datos muy aislados que los encuentro en internet y está bárbaro. Muy bien, Martín. Antes de pedirte que nos firmes estos libros que vamos a sortear en el programa de radio, le preguntamos a todos los que vienen a las entrevistas que nos recomienden para quienes inician la literatura alguna experiencia propia de algún libro que hayas leído, algún universo literario, algún catálogo, un género, lo que se te ocurra que vos digas, o algún tipo de política pública, habría que poner bibliotecas en la plaza. No sé, ¿de qué manera uno puede encontrar que el ejercicio de leer, o por dónde encontramos que el ejercicio de leer, se puede volver una cosa atractiva y hasta adictiva en nuestras vidas? Mirá, te he dicho una vez que Ana María Schuart decía que si uno quiere que su hijo lea, hay que prohibírselo. Creo que la manera, cuando yo era chico, a la que nos acercaban a la literatura, no funcionaba. Que era, leerte va a ser más virtuoso, leerte va a ser una mejor persona. Nunca me hablaban de la lectura como fuente de diversión. Como potencial único. Claro, tenía más que ver con otras cosas. Y me parece que eso es un camino errado para un chico. Creo que para ir a conocer a los autores les sirve, para saber que los autores somos gente normal. Creo que a un chico le puede servir eso. Pero yo creo que hay muchos libros que realmente atrapan a los chicos. Y hay que dejar que vayan por ese camino. Hay que divertirse. Claro, claro. No creo que sea bueno imponer la lectura. Por ejemplo, a mí me impusieron el mío SIF cuando era chico. Era difícil que quisiera agarrar un segundo libro. ¿Para qué leer el mío SIF? Después lo pude leer y pude leerlo de otra manera, de más grande. Pero por qué empezar por ahí. Pero bueno, yo tampoco soy la persona indicada para hablar de eso. Porque no tengo estudios universitarios. Pero sí tenés una experiencia muy rica. Sí, sí, sí. Bueno, estoy el profesorado de lengua. Pero yo creo que lo de Ana María Joa está bueno. Yo a mi vieja le leía los libros de Enrique Medina para buscar escenas que no podía leer. Y de eso me acuerdo. De eso me acuerdo. De querer atrapar, leer los libros que mi vieja escondía. Es un buen camino prohibirlo, creo. Muy bien. Muchas gracias. Pasó Martín Sanzi a Kawamichi por charlas de feria. Los esperamos la próxima y también te visita acá por la Feria del Libro. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Un paso para que... ¡Suscríbete al canal!